Saludos y muy buenos a todos, aquí Dai, bienvenidos, vamos a hacer los desafíos de clase de esta cuarta ala de Nagramas, queda guerrero y sacerdote y bueno, vamos allá, vamos a conseguir las picaduras de la muerte con el guerrero, jugamos contra Grobulus, de los bosses más cabrones que tiene esta ala y os recuerdo que como hemos llegado a los 2.500 suscriptores, tengo un nuevo sorteo en marcha que sorteo lo mismo que el anterior, sorteo una tarjeta de regalo de 20€ en Battle.net quien se quiera inscribir, en la descripción de abajo lo tiene, y para ver el ganador, bueno, el ganador del sorteo anterior lo he anunciado por Twitter ah, he contactado con él, todavía no me ha dicho nada, pero bueno, supongo que lo hará en las próximas horas ahora mismo no me acuerdo como se llama, pero lo pondré también en la descripción del vídeo a ver, esta mano que ha colido el dolor, va bien, ¿no? con esto porque vas a robar infinitas cartas venga, creo que me gusta, me la quedo primer turno no hago nada voy a jugar el huevo no se hace automático este, no como el de el heroico, que el heroico sí voy a jugar el acólito ¿el embate a dónde? aquí lo robaré lo robaré otra gracias voy a jugar estas, que tal y como está la mesa, van a ir fenomenal voy a jugar un huevo en el heroiano y otro eco de moco vale voy a ganar dos de armadura me he pegado aquí un rabioso puede ser muy bueno también en este momento más armadura más armadura y robaremos un... tres cartas está muy bien doy turno esto duele mucho, una inyección otra dos en un turno pues bueno, la armadura que habíamos ganado nos la saca esto no sé por qué lo ha hecho porque si lo voy a sacrificar lo voy a sacrificar igual lo que sí que me ayuda es si quiero robar una carta extra lo he dicho lo voy a petar sí y simplemente voy a jugar el acólito y un tauren no voy a atacar con estos porque me pueden ayudar a darme armadura aún ups, si hace esto me voy a dar cuatro de armadura y voy a robar ocho de armadura y voy a robar carta vaya loco catorce de armadura tengo qué bestialidad y ahora qué compañero vamos que me robó infinitas cartas voy a usar esto obviamente es buenísima en este momento pues esto me permite me permite limpiar este y no preocuparme por la vida porque tengo tropecientos trillones de puntos de armadura a ver, juegue el wargen y creo que estoy en posición de pegarle a él de turno otra vez lo hace bueno ahora van a ser diez de armadura que me voy a ganar aunque se ponga bagosas yo diría que sale a cuenta además robo otra carta el wargen entra en enrage me lo tiene que matar si no va a flipar bueno pues nos ha salido bastante bien la historia 19 de armadura es bestial voy a pegar aquí con esto robamos otra estupendo lo voy a pegar aquí voy con la mano llena llena de cartas otra vez la mierda esta de la inyección y unas espaditas es que la máquina juega bastante mal porque ¿por qué juegas esto después de jugar esto para ponerla a vos antes en serio con cuatro puntos? no lo creo creo que es mejor que se quede full de vida en fin vamos a a jugar lo mejor que podamos esto creo que aunque aunque se muera es bueno bajar a gromas porque este pega de seis y vamos sobrados de vida pero tampoco es cuestión de regalarla y de seguro que tenemos mejor mano que él robamos otra además vale una sangre fría otra nos pega de ocho menos mal que hemos matado ese porque si no sufriríamos nos pega y evidentemente ahora sí que no usa el poder menos mal un rajar que aquí viene de maravillano lo siguiente toma rajar voy a jugar a una herrera doy turno vale va a usar esto joder otra vez se va a hinchar infinito el berserker pega de nueve ya un poco temerario por su parte a dieciocho vamos megas sobrados voy a pegar aquí incluso voy a robar más cartas para golosearme un poco y le pego a él puedo permitir jugar así no tiene nada que hacer voy a intercambiar con esto voy a curar mato aquí mato aquí mato aquí vuelvo a curar doy turno próximo turno se muere ya esto es irrelevante mira he robado tantas que me he fundido el mazo y muerto bueno los desafíos de clase de nakramas como siempre son bastante sencillitos no tienen mucha complicación y nada completamos el desafío del guerrero pues esto ha sido todo espero que os haya gustado mucho el vídeo que lo podáis haber hecho vosotros también y nos vemos en el próximo chao adiós a todos adiós